...de noche y madrugada y de este tema que ocurrió en Limpio, específicamente en la zona del barrio Villa Enrique, que denunciaron un excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes de la comisaría novena del área central, porque a los tiros estos efectivos policiales redujeron a un supuesto asaltante. A esa hora, niños practicaban fútbol y ellos ingresaron a una vivienda realizando disparos, aun cuando el marginal ya se habría entregado, arrojándose al suelo. Los vecinos no cuestionan la detención, sino cómo se dio el procedimiento. Le persiguieron al muchacho, vinieron entrando a la casa de la señora acá y dispararon hacia la casa de la señora. Y entonces yo estaba más allá, entonces yo le grité a los chicos que salgan de la calle, porque no es un proceder. Yo no digo a cualquier, no sé cómo será, y habiendo muchísimas criaturas a día de estrenamiento. Y entonces nosotros vinimos, nos acercamos, la señora lloraba porque su nietito estaba con ella en la casa, y al salir el muchachito, ellos entraron, el muchachito ya se tiró allá, porque el muchacho siempre dice, y su tía, su sobrina siempre dice, yo ya no me voy a entregar, me van a, me tienen que matar para agarrar. Su intención seguro es correr y tener arma y todo eso, yo no sé, no puedo decir que sí, que no. Pero él se entregó cuando había muchas criaturas. Nosotros lo que, a nosotros, a mí como mamá, lo que me preocupa es la integridad de los chicos. A mí no me preocupa la integridad del delincuente, porque hace, paga. La policía lo que le disparó, se acuró a Lombo Capua, la policía directamente al muchacho. El muchacho se fue corriendo acá, le disparó, y el muchacho ya se quedó allá. Yo no podía más irse en ninguna parte, pero ellos dispararon. ¿Cuántos tiros hicieron, señor? Dos tiros le dispararon. ¿Cuánto es efectivo de la comisaría? Los dos. ¿Dos policías? Los dos policías, lo que está, no, de limpio, de la comisaría novena, sí, de la novena. Le llevaron, y ahí le tienen, y nos echaron de la comisaría. Una cosa es querer detener a una persona que hace irregularidades. Sí, claro. Cometa saldo, y otras cosas que entran en el caso. Sí, eso hicieron mal. La señora estaba en la pieza, salió, ella acá, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Zen? Y me dijo, porque yo estaba acá parada. Y le dije, eso no se hace, agarren lena tranquilamente, le dije yo. No sé, yo no entiendo, pero me parece que está mal que tenga que entrar en la casa de una familia. Metiendo, sino que el muchacho allá ya se entregó. ¿Ya falta maní disparar? Habrán querido, esperan, uno se, el que, uno de ellos, se bajó de la patrullera, al querer correr, se le cayó el arma. ¿Cuánto solo hay que ser? ¿Va, ya, tú, yo? Y cuando, el muchacho, ¿sabe por qué se entregó? Porque había criatura. Él siempre dijo, no me voy a entregar, mientras que yo y ellos estemos, no me voy a entregar. Se yucata, pero no me voy a entregar. Pero la mitad, hoy, se da peligro, la mitad. Se le haya agarrado delincuente, que está bien, nadie conozca ajeno a eso. Acá lo único que la gente se fue a reclamar en la comisaría fueron de que ellos vinieron a atropellar y vinieron ya con el arma, ya en el regazo. Se cayeron otra vez ahí, ellos tropezándose todos en su regazo. Se cayó el arma, se disparó otra vez el arma en el suelo. Sí, se disparó ahí, el otro entró corriendo y ya empezó a disparar por todas partes. Se fue dos tiros ahí, quién sabe cuántos tiros fue, porque nadie no se dio cuenta por el tema del susto y todo eso. El muchacho, allá ya se cayó en el suelo. Él se cayó en el suelo, se entregó él y ellos seguían haciendo sarambí con el tema de la pistola y disparando por todas partes. Acá nadie no reclama, acá al contrario, se le agradece. Está bien que le agarraron a los delincuentes, está bien. Pero el proceder de ellos, ellos no están especializados, no están, no sé cómo te decía, ellos no están preparados para venir a hacer un allanamiento. Porque no, era allanamiento, era una persecución y ellos vinieron entrando a correr, a atropellar y a disparar por todas partes sin mirar la cantidad de criaturas que ahí estaban y que entraron todos acá corriendo. Eso nomás es, asustaron todos. No nos tomó la denuncia, nos pidió que nos vayamos a la fiscalía y empezaron a empujarle a las personas a salir. Y yo medio me planteé adelante, le dije sí, ya sucedió hace cuatro años que hacía traer a mi comunidad y yo siempre dije la próxima vez que suceda vamos a preguntar por qué o pueden proceder así. Lo que a mí me molesta es la actitud de ellos, yo no le digo que él estamos delincuentes, porque él nos dijo. Entonces la próxima vez ahí ya nos dejamos de hacer, ya mandó tanta patrullera, ni una patrullera jamás vino a ver acá, nada. Esta es la versión de los vecinos con respecto a este procedimiento policial durante el cual hubo disparos de arma de fuego, habiendo niños en toda la zona, inclusive una de las balas impactó contra la pared. Es la versión de los vecinos. Ya en instantes con un contacto en directo, Emilce Baez nos contará también y hablará acerca de cuáles son las informaciones que maneja la policía con respecto a este tema, porque se habla de que el detenido es un peligroso delincuente del cual inclusive pudieron incautarse de un arma de fuego y cuchillos. Ya en instantes más también daremos continuidad a este tema y ahora cambiamos, pasamos.